Muy buena mi gente, aquí nuevamente con GTA V Roleplay Vamos a continuar a ver que nos trae hoy esta aventura Ya en el primer capítulo lo que hice fue cambiarme de ropa Y bueno, he peluqueado porque me he expulsado dos veces Y me dice un amigo que se llama Kiko Pero no sé si estará aquí conectado Hola A ver En el concesionario que es acá Wow No sé si Kiko mismo amigo está por aquí Pero como saco el vehículo Me compre un vehículo pequeñito y... Hola 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 Hola, hola ¿Qué quieres? Oh, perdón Oh, si me estás cabrando ya ¿Tú tienes algún coche o algo? No, pues yo compré uno pero creo que me lo robaron No sé, no aparece en mi lista de coches No, no, la puedes tener aquí, espérate Yo no tengo, tío Si sale por aquí... Anda Y yo es... Hostia Se supone que yo había comprado ese coche que tiene... Oh, perdón, 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 perdón Si quieres pelea me la dice que vamos para afuera Me dicen Jackie Chan pero no quiero mostrar mis artes marciales aquí Ese boceo Verdad que yo compré un carro pero no sé, no, no... A ver, vente aquí, vente aquí Vente aquí ¿A dónde? Te vas aquí ¿Al verde? Pulsas a la E Pero me dice que no hay coches en el garaje y sin embargo yo compré uno de 700 dólares Hostia Pues... No han timado Fíjate Y otra vez me compré yo uno Sígueme Vale Vale, ¿de dónde se compran los coches? Tengo una bicicleta que compré pero no sé cómo pedirla Venga hostia, sígueme Vale Da igual, tú puedes pegarle Vale Pero me canso muy rápido ¿Y cuánto ha dicho que cuesta el coche? 700 dólares Hostia Vale, tío, eh No vale nada porque cuando entré al servidor me dieron 1100, creo Atracaba un banco, tío, a puño ¿Podemos atracar un banco? A puño, a puño, sígueme, sígueme Vale Sígueme tú Vale, dale, vamos a atracar el banco Venga, 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 a puño, tío, que te da igual Dime que se puede, por Dios Dime que se puede Dime que se puede Sí Oh, y no podemos entrar aquí y matar Podemos matar podemos, pero sígueme, anda Vale Vale Vale, vamos a comprar un arma y vamos a atracar Sígueme Vale Ok, ahí se la armería Ok, viene un policía ¿Qué es lo que viene? Vale, si hay dos policías podemos atracar una liconería Bueno, soy mi agente, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen por aquí? Eh, conociendo la ciudad Eh, voy a comprar un coche Si nos puedes llevar vosotros, eh, si me puedes llevar tú para acercarme Negativo, caballero ¿Cómo que negativo? Si se no haciéndote nada, tío Que tenga un buen día Que tenga un buen... Mira, porque no tenía pistola, si no metí cuatro tiros en el pecho Te digo yo que no os quiero cuatro Vamos a la armería, pues, y compramos una bazooka Vamos, 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 que nos vamos Ahí está, la armería Vale Vale, hay que comprar la licencia, que no sé cuánto hay Creo que mucho aquí, no A ver Licencia, defensa personal Oh, Dios, 100.000, no, que es abrazo Oh, 21.000, nada me alcanzan Tú la tendrás ahí, espérate Pero... A ver, más corta Hostia Anda, vámonos, que no tenemos nada Pero no hay que hacer para ninguna Ni para... Ah, ni para la personal, vale 7.000 y tengo 500 Sí, vaya, anda Vale Necesitamos hacer negocios sucios para poder conseguir dinero Eso estás diciendo, vamos a comprar un coche y atracamos un banco Pero igual, banco no podemos atracar si no hay policías suficientes, ¿no es? Espérate, me compro yo el dinero que tú no... El coche que tú no tienes Dinero, me lo compro yo Vale ¿Puede el de 700? Sí Vale Ah, ya lo compré, ya lo compré, ven, ya lo compré Estoy afuera con él Es un coche antiguo ¿Sí me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Hola? ¿A compañero? ¿Compañero? Pero mi amigo Kiko no lo encuentro, no sé dónde está No sé dónde está Me dice que no tengo suficiente dinero, sígueme Vamos a robar este coche No, es el mío, ya lo compré Ah, bueno, pues conduzco yo, súbete Vale, vale Vale, como hay dos policías podemos atracar una licorería, ¿vale? Vale, vamos a atacar una licorera Espérate Este coche no corre una mierda, así que supongo que nos pillarán La licorería va cercana, tiene esto por aquí Aquí está Vamos a comprobar la gran velocidad de este coche ¿Cuántos notan por la licorería? ¿Por atracarla? Nos van a dar dinero negro y luego tenemos que blanquearlo Vale, este coche va a correr un trullo y nos persigue un coche de atrás Pero van a atracar el tonto polla que es, ¿eh? Nosotros nos saltamos los semáforos, somos unos malotas, ¿que sí? Que sí ¡Ele, ole, ole! Madre mía, somos los más ricos del lugar con este coche ¡Agresiva la gente aquí! De conducción, ¿eh? Vale, aquí Esa está la licorera, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, una gasolina Listo Voy a dejar el cochecito ahí aparcado ¡Qué cochazo, tío! Aquí Tengo el último modelo, ¿eh? ¿ok? Venga Mira, tengo un plan maestro Mira, hacemos que atracamos la licoría Y luego hacemos que somos los dueños de la licorería, ¿vale? Vale Espérate Tú eres mi ayudante y yo soy el dependiente, ¿vale? Vale ¿Y cómo atracamos? Mierda, no tengo arma, tío 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 La puta La mercadona Pues atracamos a gente a puño Podemos quitarle dinero a la gente Ah, pero igual eso no nos va a dar nada Es que, tío, no tenemos arma Y entonces, ¿cómo conseguimos dinero? Buena pregunta Vale, ojo Si ponemos ahí Que somos... Mira, tengo una idea Para conseguir dinero, ¿vale? Dime El problema es que no sé si te va a gustar Vale ¿Cuál es? Vamos a prostituirnos ¿Qué? ¿Te parece? Bueno, lo primero de todo A la oficina de empleo conseguimos un empleo Para hacer el trabajo Y conseguir dinero Para luego de comprarme una arma y luego para atracar Vale ¿Entonces necesitamos prostituirnos primero? ¿Vamos a prostituir? Vamos a pedir Vale Ahí está, ahí está, ahí está Hola, guapo ¿Quieres? ¿Quieres pasar una noche especial? Parece que no nos puede dar nada, ¿no? Vamos a pegarle ¡Pégale, pégale! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Eh! ¿Qué hace, qué hace? No sé, madre ¿Qué es lo que me dice? ¡Sí, a ese, a ese! Pero me gana, me gana de sangre ¡Ah, pero ese es otro! Espérate ya, hombre ¡Hola, hombre musculoso! Dile que está atracado por puños ¿Qué puños? Sin que nada ¿Cómo está usted, señor musculoso? Danos todos tus dineros Te metemos a un puñetazo No te voy a dar nada ¿Cómo? Que no te voy a dar nada ¿Te revela? ¿Qué hacemos, compañero? Esta situación es muy difícil ¿Tú viste que le pegamos? ¿Le pegamos o no pegarlo? No te rías ¡Eh! No sé, es que tiene como mucho músculo Hay policías aquí cerca, ¿no? ¡Qué vale! Hay policías Hay una ambulancia Me digo a la policía ¡Hombre, si quieres liar, taca, también lo dices que no liamos, ¿eh? No ¡Ah! ¡Escate! ¡Escate, hombre! ¡Déjame! ¿Cómo que te dejes? ¡Aquí te dejes un puñetazo! ¡Déjame! ¡Puto musculoso! ¡Todo musculito soy igual! ¡Chulillo! ¡Te calles, hombre! ¡Chulo! ¡Te calles! ¡Mira! ¡Mira! Por tener mucho músculo va a hacerse creer a alguien Yo soy experto en artes marciales pero no quiero mostrar aquí mis habilidades ¡Ahí estamos! ¡Somos Goku! ¡Oh, que aquí llego hablando de Goku! ¡Ahí llego Radix! ¿Radix? ¿Qué dices tú? ¡Aquí! ¡Aquí saco el pelo largo! ¡Hostia, Radix! ¿Qué pasa, hermano? Escúchame, primo, cámbiate de ropa, porfa Tío, no sé si eres feo, ¿eh? Pon un barro resiste y te cambia ¡Ven! ¡Ven! ¡Cámbiate una! ¡Ponte una camiseta, anda, tío! ¡No tiene frío! ¿Tiene el micro? Ven, y la pregunta es por qué... ¿Cuál es el problema de entrar así con el pelo largo y eso? No sé, ¿verdad? ¿Tiene algún problema con los traves? Porque a mí me expulsaron... A mí me expulsaron dos veces, por estar así vestido ¿Qué quieres? Hola, señor policía, ¿cómo está? ¿Qué te pasa? Caballero, usted se tiene que cambiar la ropa ¿Quién? Tú, te tienes que cambiar la zapatilla, ¿eh? ¿Ah, sí? Y está bugueado... Y la camiseta también, porque se te ve así un poco doble Ah, vale Listo, entonces ya mismo me la cambio Es que yo había comprado... Se me pusieron los zapatos café Y se me quitaron otra vez de repente Pero usted puede poner un barra register y... Y se cambia de ropa Policía... Ah, ok Vale, Listo ¿Me da tus roles? Caballero, el role este vale más que tú ¿Cómo? Este role vale más que usted A que te robo el coche y lo vendo y ya verás como me compré un role Si usted roba un coche puede ser que se lleve un buen tiempo en la cárcel, ¿eh? ¿En la cárcel? Yo en la cárcel a mí los viola a todos, así que es el paraíso Bueno... Disculpe... ¿Cómo? ¡Ay, se me escapa! Que tenga un buen día, caballero ¡Rebelde! Hasta luego, señor policía, gracias por la recomendación ¿Pero qué dices? Tú cállate ya, hombre Te pego un puidazo Vamos con el coche Déjame conducir Necesito ir a cambiarme de ropa porque ya me... ¡Corre, súbete! Espera, 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 espera ¡Súbete! ¡Corre! Vale, ahí ¡Vámonos! Te voy a cambiar de ropa, ¿no? Eh... Sí Necesito ponerme una camisa y... Vale ¿Dónde Gnocos está? Aquí Y cambiarme los zapatos Vale, vale, vale Porque creo que a todo el mundo le molesta verlo desde el... El personaje es como si no se hubiera cambiado nada, no sé por qué ¿Qué? ¿Sabéis? Yo no entiendo lo que pasa ¿Qué problema hay? Porque no se puede, yo no entiendo por qué Mira, policía, tos chula Ahí hay uno El costazo que tenemos, en verdad Es el supercoche, 700.000 dólares 700.000, yo ve Más quiero que más Una puta Vamos a recogerla Pero esa no se sube, ¿o sí? A ver, bájate un momento Señora Ah, espera Vale, yo voy a ir a comprar mientras miras, a ver si la puedes cotizar Ahora vengo Bueno, muchachos, otro amigo español ahí Que no sé de qué van, pero Vamos a comprarnos unos zapatitos Aquí están Eh... Eh... Ok, ya hay ropita diferente Pero entonces, pero Quiero que se me vea la ropa Así Ah, no era con este Con este y camisa A ver, esa no Esta sí Bueno, esa y... Ah... Allí Sí ¿Cómo que no tengo suficiente dinero? ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Cómo saco dinero del cajero que me dice que no tengo dinero pero tengo un poco en el banco? No me atreces, por favor Vale, me puedo decir cómo se levanta, tío Vale, vale Venga, súbete No sé, pero necesito sacar dinero Súbete Pero corre el coche Súbete Pero ven, ¿dónde yo saco dinero? Necesito sacar dinero Ven, ven, que yo te saco dinero Oh, ya, no, ya, 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 ya Espera, 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 espera ¿Qué hace? Espera, espera, espera Ah... Zapatos... Estos Si Tu voce Vale Tampoco no hace falta romper el teclado Vamos a presumir de nuestro coche en la tienda No en la tienda Vamos un poquillo De fiesta aquí Pero aquí solo es para gastar dinero Lo que necesito es coger dinero, no gastarlo Pero da igual La vida son dos días Vamos a liarla en el carácter Y si vemos a alguien lo atropellamos Vamos a decir que no tenemos carne Wow Pero... Yo no puedo reparar, cierto? No, el coche ya esta jodido Como voy a chocar otra vez y no se nos jode El coche es tuyo, no? Eh, si Vale, hay que meterlo Vale, súbete Ve tu de conducto Y mételo A la E A la E Acercate al punto rojo y a la E Ahí buena Y para sacarlo el punto verde Genial Ahí está ¿Lita? Ah... ¿Qué? Ahí está Deja de conducir Deja de conducir Deja de conducir Ahí Ahí Muchas gracias Vale Vale, mira Por el mierda el sueldo que hay Vamos a hacer una manifestación en la comisaría ¿Qué? ¿Qué? Pero nos capturan y nos cogen Da igual Manifestación No A ver Hay que hacerle confío Porque si no Hombre, no ¿Por qué pone Use Ortexida? ¿Eso qué? ¿Si aparca que tengo SID? Eh, no Úselo en el otro lado Úselo en el otro lado Ah, vale Es como si Esto fuera exclusivo para los policías No para nosotros Es que a ver ¡Manifestación! Cobro muy poco ¡Manifestación! Muy buenas tardes, señor oficial ¡Manifestación! Muy buenas, señores ¡Manifestación! ¿Cómo está usted, señor oficial? ¡Queremos más dinero! ¡Queremos más dinero! ¡Queremos más dinero! Ah, no, no Quidando un paseo por la ciudad Conociendo A ver qué nos trae eso ¡Manifestación! ¡Vive rey y vive España! Arriba ¿Pero por qué se quiere No esté manifestada? ¿Porque cobro una mierda? ¿Esta qué se dedica, caballero? ¿Abogado? ¿Nadie me contrata? Fuf Más o menos, caballero, estamos en la misma Pero los policías tienen muy buen sueldo En comparación a nosotros Así que... ¡Ya ve! ¡Manifestación! Es que yo creo que el... Los abogados yo creo que ni cobran, caballero No estoy seguro, eh Pero yo ya le digo que por mi parte yo no cobro A ustedes los policiales pagan 5.000 dólares por estar sentados Yo quiero... Quieren una pistola para atracar a la gente, eh Digo, para... Para defenderlo, para defenderlo Madre mía, caballero, ¿cómo dice usted eso? Sí, porque esta ciudad es muy peligrosa Ahora casi nos atropellan y nos asaltan Ya vea, ya vea, ya vea, ahí Le informo, caballero Caballeros que ustedes... No sé si lo habrán visto que... Como máximo el lunes Van a tener que tener un visado para poder entrar ¿Lo han visto? ¿Cómo que un visado? Ah, no Lo saben, ¿no? No, explícanos más de eso que no entiendan Explica, explica La Wiley, vaya Oh, ok, ¿en serio? Sí, sí Porque ustedes, por ejemplo Si se meten ahora mismo a buscar un server Y ponen en el tag de Fallen español Salimos de... No, de los primeros no, salimos el primero Eso lo hemos tenido que... Lo hemos tenido que... Que trabajar bastante Y claro, ¿qué pasa? Al estar de los primeros Pues la gente ya, pum, se mete La empieza a liar Y por eso vamos a tener que pedir Ese visado a partir de ahora, ¿vale? Vale, pero ¿cómo obtener ese visado? ¿Cómo lo obtengo? Pues usted va al Discord, caballero Ajá Y entonces allí En el apartado de Wiley Usted ve los horarios que hay Y también podrá ver que hay examinadores Y podrá solicitarlo ¿Pero eso dura mucho lo de la Wiley? No, eso es un examen de... Un examen de unas 30-35 preguntas, caballero ¿Cuántos? Ahí está ¿Really, bro? Pero oral o... Oral o... Ben Sí, claro, claro, claro Pero... ¿Cómo ingreso? ¿Cómo le hago? Mira, arriba ahí en su pantalla Arriba a la izquierda Caballero lo ve que le pone... Esa es la dirección de Discord O sea, que si me pone... Si me pone una pregunta ¿Qué debo hacer por un coche? Yo tengo que poner que atropella gente, ¿no? Si vamos mal, caballero Eso no... ¿Y yo puedo pegar a esa gordo? ¿Yo puedo pegar a esa gordo? ¿Yo puedo pegar a esa gordo? ¿Tampoco, tampoco, caballero ¿Qué? Esa gordo me cae mal Me ha mirado mal Me ha mirado el culo ¿Qué rollo? Una de las preguntas también que pueden haber Son las del rol de entorno, ¿vale? Que significa que, por ejemplo, pues comisaría Y zonas seguras está llena de cámaras Mira, ahí hay una Y aunque tú solo veas aquí Ahora mismo eres policía Por el rol del torno Tienes que subir a caer y verte ¿Pero vosotros que sois administrador? No, pero... Ayudamos a la comunidad del servidor Eso sí Pero entonces... Por un server grande y libre Dígame ¿Y la mafia puesta en dinero? Eh... Ahí ya tema de mafia, ya nulo Señor oficial, quisiera saber de pronto Cómo hago lo del visado Para estar... Como ya registrado, no sé Sí, pues... Como lo he dicho, caballero Usted tiene que entrar en el Discord, ¿vale? Sí, en el Discord Vale, perfecto Se va al apartado de la Wiley Y ahí pone horarios y todo, ¿vale? ¿Entraste ya el server de Discord de nuestro servidor? No Vale, pues aquí arriba En tu pantalla a la izquierda arriba Te sale un link, ¿lo ves? Oye, señora policía, ¿estás soltera? Sí, discord.gg Y una... Pues si pones las últimas A partir de la barra ¿Estás soltera, señora policía? Ya tienen la invitación Señorita Dame ¿Estás soltera? O sea, U, V, R, N, S, 8, H ¿Qué? U, V, R, N... Ah, vale, vale Dame un segundito Es que quiero estar atento Porque la verdad No conozco mucho No, no te escucho, Manuelio Lo que mejor recomiendo Es que os lees las normas también de la ciudad Porque así... Las normas generales Porque todas las preguntas Vienen a raíz de ahí De las normas generales, ¿vale? ¿Qué? Vale... Pero si no estoy en la Wiley ¿Quiere decir que no puedo entrar? Que no te escucho Correcto, a partir de que activen Ese visado, por así decirlo, ¿vale? A partir de que activen la Wiley Pues... Si no la tiene usted pasada No podrá entrar, caballero, a la ciudad Le parará de Nat1 Y no podrá ingresar en la ciudad ¿A qué mismo? Nooo... Está complicado, ¿no? No, qué va, no sé No, 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 no Adiós Lo que pasa es que... A ver, señor oficial Le explico En este momento estoy en la aplicación del Discord ¿Usted sale libre? Sí Sí Y me salen... En la parte derecha me sale como un muñequito con un más Un mensaje con un más Y me salen tres líneas Ajá ¿Y en cuál de esas le hago? A ver, caballero, pero usted tiene el... El link de liberado de aquí, de nuestra ciudad, ¿no? Ah, sí Pues si se da usted cuenta Ahí en la... No en la... Si va bajando Usted podrá ver que tiene... A ver si lo veo Mira, pon servidor, anuncio, wireless Donación, ¿vale? Usted entra ahí en la wireless Y ahí, por ejemplo, están las personas que tienen sus horarios de wireless, ¿vale? ¿Lo ve? Ya... Pues usted sigue hacia abajo, hacia abajo Y pone... Hay un apartado en concreto que pone wireless Y pone solicitud de wireless, ¿vale? Pero... Pero, Ben, una pregunta Tú me dices Que... En el menú... Pero, ¿cómo acceda ese menú? Es que nos... O sea, en este momento solo estoy viendo la pantalla del GTA ¿Sí? Oye, compañero, sígueme, hombre No, pero tiene que entrar desde el ordenador, ¿vale? Se sale de... De aquí Ok, tengo que salir de la sesión, digámoslo así Sí, usted puede hacer al tabulador, ¿vale? Entonces se va a Discord Ah, para... ¿Está de abulador? Ok, me voy a Discord directamente Compañero, sígueme, hombre Se mete... En... En la de... Liberados, ¿vale? Ok, dame un segundo... Señal parecía... Hostia, la última, está pegado, eh A ver, dame un segundito... Sí, sí, no se preocupe A ver, sí en Discord, sí Sí Y lo hay que liberar A ver, crear un servidor o unirse a un servidor Unirse a un servidor, y entonces usted tiene que poner el... El... La dirección URL que le sale arriba en la pantalla en el juego, ¿vale? Oh, perfecto, dame un segundito, dame un segundito Ok A ver, voy a copiar el URL Las mayúsculas y todo también, ¿vale? Ah, tiene también, eh... Que especificar Sí, 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 si no, no encontrará el servidor Vale, entonces... A partir de discord.gg barra... Como lo ha dicho mi compañero U-B-R-N Eso en minúscula Y luego F mayúscula El número 8 y H mayúscula Vale, entonces dame un segundo... H-T-T-P-S Eh... Doble slash... Discord .gg .gg Un slash Slash... U-B-R-N Correcto Y ahí ya mayúscula F mayúscula 8 y H mayúscula Vale, un segundito Eh... listo Ahí ya estoy ¿Le doy unirse? Sí, sí, correcto Ok, ya Y ahí veo un poco de cosas ¿Ahora qué hago? Ahí está, pues si se da cuenta Desde arriba hacia abajo, ¿vale? Ajá, sí Le pone servidor, anuncio, horario de Wiley, ¿vale? Ajá Pero lo que tiene que hacer, si sigue un poquito más hacia abajo Sí Perdón, en normas básicas, verá una patada de normas básicas y pone normas principales Sí ¿Vale? Luego están normas de MS, de banda, de policía, abogado, tal, ¿vale? Sí Pues las normas principales, usted clica ahí, se mete, y entonces lo que se tiene, no que estudiar, sino que se tiene que leer y podrá ver que son normas básicas como no hacer carkill, que es una de las cosas que ha dicho su compañero, de coger el coche y matar a todo el mundo, eso no se puede ¿Vale? Es un ejemplo Listo Ahí, pues, usted se repasa un poquito las normas, se descarga un PDF, creo que hay, si no me equivoco Ajá Y entonces, pues, de esas normas básicas, usted le hará la pregunta Eh, cabrón, cabrón Ok, o sea, me van a hacer preguntas de ese manual Ok, voy a recoger al jefe, que se ha quedado tirado Ok, pero... Claro, loco ¿Dónde está tu compañero? También estaría bien que se viera así un poco por encima las normas de policía, ¿vale? Pero... Sí, te hago una preguntita, perdón Diga, diga, diga En el momento de ya yo hacer lo que acabo de hacer, ¿ya soy en el whitelist? ¿Ya soy en la lista de permitidos, digámoslo así? No, 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 eso no es whitelist, ¿vale? Si te das cuenta, luego hay gente, si sacas la parte de la derecha, te salen las personas Sí ¿Vale? Y si le clicas a alguno, pues te darás cuenta que pone... hay gente de administrador, hay gente que tiene mafia, hay gente... y hay un apartado en concreto, verde, que pone whitelist Cuando se tenga la whitelist, entonces a ti te dan... te dan el acceso a la ciudad una vez que esté activada El 5 no era Mira, la que está liando a las 50, prima Ok, ok Vale, eh... listo, sí Ya le digo que lo mejor es que se repasó usted las normas principales y las normas de policía, porque también las normas de policía van relacionadas por... A mí eso no me lo han dicho, eh, de policía Y se lo digo por ejemplo, en las normas de policía, por ejemplo, pone los robos que hay, por ejemplo, tiendas, sucursal de bancos, bancos grandes, joyerías... pasa que en este momento la joyería no está implementada en esta ciudad Y en ese apartado, por ejemplo, pues pone el tipo de armas que se puede llevar, el número de atracadores que pueden haber, la diferencia entre atracadores y policías, que simplemente es uno, uno más por cada bando Sí, 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 independientemente de que sea mafia, o sea banda, o sea un grupo de civiles, sólo puede haber, por ejemplo, un atracador más que policías, o un policía más que atracadores, ¿vale? Vale No lo he estudiado todavía Sí, no, a ver, simplemente repasarlo un poquito y... e intentar aprobar, porque son 30 preguntas y se pueden máximo de 3 fallos Máximo de 30 preguntas No, ¿en serio? Sí, 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 caballero, los que, si se da cuenta, usted puede pinchar ahí en la gente que hay, por ejemplo Si se da cuenta, mire, por ejemplo, el primero, que la parte de la derecha de su Discord pone el uno Loco, vamos para adentro, loco, vamos para adentro Si le pincha ahí y pone administrador, esa persona es policía, es adiestrador de perro, y si se da cuenta en verde pone whitelist Con el tic en verde, esa persona es porque tiene whitelist Luego, por ejemplo... Pero, entonces yo para acceder a una pregunta, no es más hago la misma pregunta Para acceder a como a la solicitud de whitelist Sí, en la parte de la izquierda, entonces, ya le digo, ahí pone, sigue para abajo, pone, ahí tiene usted las normas básicas Que es como le he dicho, normas principales de MS, de banda de negocio, de abogado, tal, sigue para abajo y pone whitelist Solicitud de whitelist, claro, entonces usted pone, entra ahí en solicitud de whitelist, si se da cuenta Hay gente que ya está poniendo cuándo puede hacer la whitelist, cuándo tal, ¿vale? Sí Entonces usted lo que tiene que hacer es leerse más o menos un poquito las normas generales, ¿vale? Sí Y lo que tiene que hacer, arriba, más arriba, ¿vale? Pone lo del horario de whitelist, ¿vale? Sí Entonces usted ve más o menos cuando las personas, porque cada examinador puede hacer, tiene un horario en concreto Debido a que, pues bueno, tienen trabajo, tienen tal Pero claro, sí que es verdad que ahora siendo verano, pues la gente va a estar más, más dispuesta Y va a tener más tiempo para poder hacer la whitelist Más activa Usted tendría que entrar ahí, solicitud de whitelist, ¿cuándo podría hacer la whitelist? Que estoy ya preparado, ya me he leído las normas, tal Y simplemente eso Ok, vale Bueno, eso sería todo, ¿cierto? Sí, 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 ya le digo Usted tendría que saber, y si no, no se preocupe que en caso de que no es, usted se puede ir también Sigue bajando y ahí en chat general Sí Usted puede preguntar o meterse, por ejemplo, independientemente de que no tenga whitelist, ¿vale? Sí Independientemente de que no tenga whitelist, pues usted está metido en el Discord, ¿vale? Usted puede preguntar ahí en cualquier chat general, por ejemplo, decir Chavales, ¿cómo puede dotar? Y la gente, no se preocupe, que la gente va a estar dispuesta a ayudarle Ok, muchísimas gracias, sí, porque en esto es cuando uno es nuevo, tú sabes, ¿no? Sí, 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 ya le digo, caballero Y claro, de aquí hasta el lunes, pues así la gente tiene tiempo de aprender Si se da cuenta ahí en el chat general también lo pone, que, por ejemplo, lo ha puesto, si se mete en chat general Uno de los últimos, el quinto empezando para abajo, si no me equivoco, pone que, por ejemplo, ahí que tiene Vale, sí, estamos, etcétera Vale, sí, están probando, ahora mismo estamos en testeo, ¿de acuerdo? Porque como le he dicho, estamos de los primeros de España y claro, lo tenemos que tener todo a 100% Claro Y nada, simplemente eso, caballero, usted cuando apruebe la whitelist, le pedirán la ID de Steam, ¿vale? Ok Usted la pasa y te dirán, espérate tal no sé qué, dame tu ID de Steam, ellos te la pasarán, lo pasarán por el código y entonces ya tendrá usted el acceso y se dará cuenta que usted en su propio nombre, le pinchará y tendrá el acceso de la whitelist Ah, perfecto, muchísimas gracias Nada, caballero Ven, pero, ¿cómo llegan a posicionarse entre los primeros? O sea, ¿qué hace que ustedes...? Eso lo hemos tenido que bustear, ya le digo, eso ha sido trabajando duro entre, entre todos los, ya no administradores, sino entre todos los colaboradores del server Ok Y estamos de los primeros, claro, por eso tenemos que poner la whitelist enseguida, debido a eso Ah, genial A que no se nos metan hackers, no se nos metan gente anti-roll y toda esa historia Oye, tú, vete, cerdito, que está aquí Perfecto Señor oficial, ¿su nombre cuál es? Eh, yo soy su inspector, caballero Ok, muchas gracias, señor inspector Sí, 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 yo tengo uno, ¿eh? Luego, ¿vale? Vale, de acuerdo, caballero ¿Cómo haces eso de las manos hacia arriba? ¿Cómo se llama su cerdo, señor? Muy buenas, caballero ¿Cómo le haces las manos hacia arriba? Con la X En verdad me he puesto nombrado Con la X, plemón, con la X La X, luego tienen varias, la verdad Con la G, luego se impulsa Si pulsa el 9, la deja levantada, ¿eh? Oye, me loco, ¿de quién es ese carro? Ok También, luego en F5 tienes ahí una rueda de acciones, ¿vale? No funcionan todas, están en testeo Si pulsa, le dice, pues, si tiene 4, lo primo Perfecto Hola, mi gente, ¿cómo están? ¿Han hecho a mi cromión, perdón? ¿Qué te habla? Pues caballero, ¿tienes alguna preguntita más o...? No, señor oficial, muchas gracias, muy amable Nada, usted caballero Es que yo soy atleta Y yo a tu Bueno, mi gente, yo creo que por aquí vamos dejando el capítulo La verdad, mucha información me dieron ahora No entendí mucho, pero, pues, bueno Tocará mirar otra vez el video A ver qué es lo que me cuentan A ver qué es lo que me dicen, por qué No entiendo, la verdad, qué hay que hacer Pues nada, mi gente, no siento más Yo creo que por aquí dejamos todo Espero les haya gustado Es una... Oh, me sigue Bad Bunny Ya pasó Bad Bunny Bueno, mi gente, chao Nos vemos en un próximo capítulo Hasta luego